La Nueva Navidad 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 Eso es así. Eso es lo que vale, eso es lo que vale. Hecho aquí en Puerto Rico. Eso es lo que vale. Este es Marble y Onyx. Estas piezas son Onyx. Estas piezas son Onyx. Estas son Marble. Estas piezas son Marble. Estas es Marble s is coming. Estas piezas son unerdo. Música ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Bueno, tenemos Santa Cruz ahí, que... Santa Cruz vino en motora, y parece que... el policía le va a dar un boleto a Santa Cruz. no sé qué pasó ahí ahí está la policía y paró a Santa Claus Santa Claus vino en motora seguimos ahí vamos a ver, vamos a verificar qué fue lo que pasó la policía sacó a Santa Claus de la calle será que tenía que venir el trineo bueno Santa Claus cuéntame qué pasó qué pasó que la noticia que usted es igual ya está grabando y dice que no tengo mi casco que no puede pasar por la calle porque no tengo mi casco ah, el casco de la... pero usted está... yo estoy aquí presentando a Jincón yo quiero a todo el mundo de Jincón yo hago esto todos los años para Jincón ya es el segundo año de Jincón Santa Claus sigue saludando al público la policía lo detuvo porque no tenía el casco pero Santa Claus es una promesa que tiene venir a Jincón todos los jueves para llevarle alegría a los niños el público aplauso fuerte a Santa Claus fuerte aplauso fuerte aplauso la gente apoyando a Santa Claus eso es feliz navidad oh 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 feliz navidad oh 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 a Santa Claus se quedó ese Santa Claus es bravo era Santa Claus a usted no hay quien lo saque de aquí a usted no hay quien lo saque de aquí aquí están los niños a usted no hay quien lo saque de aquí esta es para la comunidad de Jincón que tratándose con Santa Claus esta es para la comunidad de Jincón que el Hijo y si le baja diese es para la comunidad de Jincón a quienes el черudas que el que la que el jopera se se encuentra